Mi burro enfermo. Ediciones Ecare. Mi burro enfermo. Ilustrado por Gerald Spinoza. A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza. El médico le ha puesto una gorrita negra. Una gorrita negra, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele la nariz. El médico le ha dado agüita con anís. Una gorrita negra, agüita con anís. Mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele la garganta. El médico le ha puesto una bufanda blanca. Una gorrita negra, agüita con anís. Una bufanda blanca, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele el corazón. El médico le ha dado gotitas de limón. Una gorrita negra, agüita con anís. Una bufanda blanca, gotitas de limón. Mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duelen las rodillas. El médico le ha dado un frasco de pastillas. Una gorrita negra, agüita con anís. Una bufanda blanca, gotitas de limón. Un frasco de pastillas, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duelen las pezuñas. El médico le ha puesto un emplasto de lechugas. Una gorrita negra, agüita con anís. Una bufanda blanca, gotitas de limón. Un frasco de pastillas, emplasto de lechugas. Mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, ya no le duele nada. El médico le ha dado una manzana asada. Mi burro sano está. A mi burro, a mi burro. Gracias.